Las principales calles del área metropolitana de San Salvador serán vigiladas por cámaras. Esta es la apuesta de las autoridades de seguridad para enfrentar los problemas de la delincuencia. Estos equipos reconocen patrones de búsqueda o detección de sonidos, identifican rasgos de las personas que han cometido un delito. Pero esto requiere también una respuesta operativa en las calles, por lo tanto los dispositivos son conjuntos, un 50% es la tecnología. Pero otro 50% la respuesta es que la policía debe estar preparada para brindar a la comunidad. Hoy las autoridades de seguridad pública pusieron en marcha este sistema que cuenta con 360 cámaras de video en el Centro Histórico de San Salvador. Posteriormente se incorporarán 100 más en el área metropolitana. Que es parte del esfuerzo de la dotación tecnológica en el combate al crimen y en este caso en particular a la vigilancia, robos, asaltos, intercambios de narcoactividad, robo, hurto de vehículos. También con esta tecnología se podrá realizar patrullaje virtual. Se reconocerán características y placas de vehículos, entre otros. Cuando se usa esta tecnología, nosotros lo que tenemos es una herramienta analítica más poderosa para el combate del delito a través de la investigación criminal. El centro de mando contará con un sistema integrado que incluye inteligencia, investigación policial y despacho de unidades. En este proyecto se ha invertido 5 millones 800 mil dólares. Walter Morán para Tele2.